hola amigos de youtube nos vamos a embarcar en una nueva aventura vamos a estar en el sector del carmen de apicalá vamos a estar muy cerca del carmen vamos a disfrutar de una pesca en una quebrada vamos a ver qué nos afila el día de hoy muy agradecidos con todos ustedes los suscriptores ya hemos llegado a dos mil suscriptores muchas felicidades muchas bendiciones para todos nuestros suscriptores a quienes nos apoyan todos los días a quienes se suscriben a todos les enviamos un saludo muy especial de parte de familia aventura y pesca dios los bendiga vamos con toda para este día de pesca pero vamos a estar el día de hoy acompañados del tío richard que siempre lo menciono en mis vídeos de algo el hombre nos vino a acompañar con toda el hermano del suegro entonces vea con toda la herramienta vamos a vamos de pesca vamos a sacar unos lombrices para allá adelante vamos a mostrarle qué tipo de carnaval usar para esta pesca entonces dios los bendiga bueno amigos ya vamos rumbo a la pesca estamos aquí de visita por segunda vez en la quebrada apicala vamos allá a llegar al punto de pesca ahí les estaremos mostrando cómo nos va en este lugar lo bonito de venir a disfrutar en estos sectores es la tranquilidad la paz que se vive se aleja uno del bullicio de la ciudad y viene y disfruta un rato de la pesca bueno amigos estas son las lombrices que vamos a utilizar para la pesca para sacar nuestros pescados aquí en la quebrada donde vamos a estar parecía la mirita no parece parecen capitanas casi casi 20 centímetros mide una lombriz de esas grandísimas grandísimas de la ya aquí en ese pedacito de tierra bueno ya estamos acá en el sector donde vamos a a pescar vamos a ver si hay peces por aquí se saben amigos que la pesca es una aventura no nunca o uno la fija pero a veces dios le da uno bendiciones y la pasa bueno disfrutando de la pesca bueno amigos allá se observa mi esposa mi hijo y el tío richard pescando ahí echando el suelito hay pique pero no no está enganchando nada están robando mucho las carnadas y por allá abajo está el suegro gabriel bueno amigos aquí ya ya pico el primer pececito pero pues al parecer no es un pez es una raya ahí viene sí señor raya de quebrada vea y está grandecita está bien grande hijo de madre bicho ahí está lista con su chuzo para expelar al que sea de la madre animal vamos a proceder a la liberación pero por acá nos llegaron estas amigas vinieron a tomar agüita a la orilla del río qué bonito y de eso se lanzó al río ya está refrescándose muy bonito venir a disfrutar de estos paisajes de colombia vea divertidos momentos alegres en familia para venir y compartir lo mejor la pesca hola amigos de youtube nuevamente en una aventura pasándola muy bueno por acá pescando en una quebrada muy cerca al carmen de apicalá hoy me acompaña un gran amigo el gerente de credilibranza en bogotá para aquellos que de pronto quieran sacar un crédito que ser reportado en data crédito vea el hombre los atiende cuál es su página de internet muchas gracias a familia de turipesca por la invitación nos pueden contactar en www.credilibranza.com o si no pues se suscriben aquí con familia de turipesca nos pueden colaborar ah bueno hombre vea ahí los voy a colocar en la pantalla el número de celular si quieren comunicarse directamente con un asesor para que los guíe créditos para pensionados de todas las ramas y también para personal que esté trabajando con el estado levántelo hoy se ve grande bien bien viene tío primer día a primera pesca el hombre fue el que hizo el invicto muy bien muy bien tío pesca 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 No, pero como me hago allá. Unicuro. Pero está bacano, vea. Grande. Bonito, vea. Bien grande está este nicuro. Muy bacano. Buenas, buenas, Miguel. Suave, Miguel, levántelo a su cara. Eso, eso, para que lo muestre. ¿Qué tal? ¿Bueno? Excelente. Buena pesca, Miguel. Buena pesca, Miguel. Pesca, 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 Santi. ¿Qué pesco, pesco? Suave, suave. Uy, ¿qué es eso? A ver, levántelo, levántelo. Levántalo, levántalo. Muestre a ver. Ay, esa es una guabina, vea. Bacano. Muy bien. Esa está bacana. Está bonita. Bueno, amigos youtuberos, aquí pescando en la quebrada que hace aproximadamente unos 20 días vinimos, pero entonces estamos en otro sector y está afilando bueno. Está picando bacano el pescadito. Bonito por acá para venir a pescar, a disfrutar y alejarse del estrés de la ciudad, vea. Muy bacano. Allá se encuentra nuestro amigo Miguel y el suegro Gabriel, vea. Como siempre, allá los pescadores disfrutando de estos momentos. Escuchen la naturaleza, escuchen la... ¿Cómo es que cantan los aves allá? Muy bacano esto. Relajante. Espectacular ese canto de pájaros. Muy bonito. Bueno, 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 venga. Pesca, pesca. Ya lo grabalo. Uy, qué pescabote. Levántelo, levántelo, Miguel. Uy, qué pescabote, mano. Venga, buena. Está bonito. Muestre. Uy, venga, levántelo, Miguel. Oh, buena pesca, mano. Bonito, bonito. Bacano ese pesca. Uy, o pesa como una libra y media. Ese sí es el de la libra y media. Grande, mano, bacano. Pesca, pesca, pesca de Santi. ¿Pico? ¿Pico? ¿Sí? A ver, a ver, ¿qué coge? No lo vas a dejar enredar. Muéstramelo, levántalo. ¿Qué es? Ah, un Nicuro, vea. Bacano. Oiga, hay buen Nicuro. A Miguel también allá como que había hecho pesca y se le fue. Allá está el suegro Gabriel. Todos aquí en la faena de la pesca. Está bueno. Está subiendo como Nicuro. Como Nicuro, hay bastante Nicurito. Estoy subiendo Nicuro por estas quebradas. Está bacano. Muy divertida la pesca el día de hoy. Pesca, pesca, mi papá. Espere, 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 pelado. Ve que está como enredado, chino. Quédate, cabez. Ahí viene, ahí viene. Ay, papá. Está bonito. Ay, guédalo. Uy. Está grandote. Guédalo. Bacano este pez. Si ve que aquí están los grandes, vea. Vea. Está bacano. Bonito. Muy bien. Ay, y grande, suegro. Mire, pesca, pesca, vea. Una palometa parece. Parece una palometa, vea, ese animalote tan grande. Vea. Bonito. Bien bacana está este pejecito, vea. Bueno. Sácalo, sácalo, sácalo. Otro, otro. Y ese hijo de madre, jala duro. Venga, a ver. Ay, papá. Ay, papá. Mira, lo que se vio más y pico. Uy, ese está grande también, vea. Muy buena, buena. Uy, está bonito. Véalo, véalo. Uy, parcero. Grande, vea. Otro casi de libra. Bacano, mano. Están buenas las pescas. Buenas a pesca. Ay, papá. Excelente. Venga. Bueno, amigos. Aquí está bueno el pique donde estamos. Pero resulta que allá está el suegro Gabriel. Véalo. No quiere pasar el río. Como siempre. Huyéndole al agua. Que no y que no pasa. Y se está soleando y todo en otro aquí en sombrito. Vea, como pica, como pica y bueno. Porque se le moja las medias. Ahí está. Uy, uy. Aquí estamos en plena faena de pesca y el hombre no quiere pasar, vea. Rebelde. Que no y que no, que no. Y el agua le llega por ahí a las rodillas. Vamos a ver. Aquí estamos en pique. Vamos, vamos. Lléveselo. Ay, no. Bueno, madre. Bueno, Miguel ahí el pescador estrella. Santiago. Ya está cansado. Pero ahí vamos. Mira la carnada. Uy, pero si está picando en forma, mano. Bueno, amigos de YouTube. Estamos pescando con corazón de gallina, corazón de pollo. Estamos utilizando un anzuelo casi de un centímetro de grande. Y con esto es que estamos sacando estos moinos tan bacanos acá en esta quebrada. ¿Y con todo el corazón? Ahí hay subienda de moino y hay subienda de nicuro por las quebraditas. Está todo lo que nos ha mandado el río Magdalena. Se nos está viniendo por las quebraditas. Se está subiendo pescado bacano. Y estamos pescando con esto. Vea. Una carnada pequeña. La lanzamos ahí. Y con eso ya nos pica. Y con eso enganchamos los peces. Pesca, pesca, pesca. Ah, se voló, hermano. Se voló. Lo hubiera sido sacando. No. No te la juegas, la juegas. Lo debes sacarlo de una para asegurarlo. La juega, hijo, la juega. Y grande, Miguel. Sí. Grande, sí. Grande, grande. Bueno amigos, ya con estas imágenes nos despedimos. Muchas gracias por seguir nuestro canal. Por darle like a nuestros videos. Por aquellas personas que ven los videos y se suscriben. Muchísimas gracias. Agradecemos cuando comparten en Facebook también los videos para que hayan más suscriptores. Esto pues engrandece nuestro canal. Los dejo con estas imágenes. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima. Y saludes a todos nuestros nuevos suscriptores. Suscríbete a nuestro canal. Y darle like a nuestros videos. Y dale like.